Tu trono de adoración, quiero adorar, postrado, postrado en tu presencia Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Tu fidelidad es grande Señor Si estamos hoy aquí es por la misericordia y la fidelidad del Señor Aleluya Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad, oh Señor Tu fidelidad Cantenle Señor Tu fidelidad Señor Tu fidelidad Incomparable es Incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad, oh tu fidelidad Grande es tu fidelidad, oh Señor Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad, oh tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fienne Mi corazón Mi corazón Te adora Mi corazón Sabe decir que santo eres tú, le decimos santo, 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 mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, sabe decir que santo eres tú, tú eres santo, 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 mi corazón, mi corazón, que se escuche su adoración, te adoro mi corazón, mi corazón, sabe decir que santo eres tú, santo, 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 oh Señor, mi corazón, Te adora mi corazón Mi corazón sabe decir Que santo eres tú Porque santo eres tú Porque él es santo Porque santo eres tú Rindamos toda nuestra vida Nuestro corazón al servicio del Señor Entreguemos nuestra alma y corazón En total En total herida a ti Rindo mi alma y corazón Rindo mi alma y corazón No tengo nada Señor No tengo nada más que dar Tómalo, dile al Señor Toma mi vida Tómalo Señor Jesús Una vez más le decimos En total herida a ti Rindo mi alma y corazón Rindo mi alma y corazón No tengo nada más que dar No tengo nada más Tómalo, tómalo Señor Jesús Ay, levante sus manos y dígale Señor Aplausos Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Dile tómame, tómame, tómame aquí estoy, tómame Señor, tómame tus brazos Cristo, tómame mi vida, tómame mi vida en tus manos y haz de ti Señor. Y haz de mí lo que tú quieras, tómame aquí estoy, tómame aquí estoy, tómame Señor, aleluya, tómame en tu voz. Tómame mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras, tómame aquí estoy, tómame aquí estoy, tómame aquí estoy. Tómame aquí estoy, 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 tómame aquí estoy. Cada día te bendeciré Exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente, para siempre Cada día te bendeciré Y amaré su nombre Eternamente, para siempre Cada día te bendeciré Y bendeciré tu nombre Eternamente, para siempre Y su grande es el fin de tu nombre Cada día te bendeciré Y amaré su nombre Y amaré su nombre Y amaré su nombre Y amaré su nombre Yo te responderé Clamame, dice el Señor Clamame, dice el Señor Clamame, dice el Señor Yo te responderé En el tiempo En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Clamame, dice el Señor Clamame, dice el Señor Yo te responderé Clamame, dice el Señor Clamame, dice el Señor Yo te responderé Clamame, dice el Señor Yo te responderé Clamame, dice el Señor En el tiempo de gozo En el tiempo de gozo En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Clamame, dice el Señor Clamame, dice el Señor Clamame, dice el Señor Clamame, dice el Señor Yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, aleluya, adórale, 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 adórale Él está aquí, su presencia está aquí, clama a mí, dice el Señor En el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, aleluya, adórale, 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 adórale Levanta tu mano, adora al Señor, adórale, 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 adórale Adórale hermano, adórale hermana, joven, adórale, dama, adórale, caballero, adórale En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adórale, 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 adórale. Adórale, hermano. Oh, gloria a tu nombre. Sí, ámale. Adórale. Aleluya, me sigo, me sigo en adoración. Padre amado, Señor amado, aquí estamos adorándote. Subamos al monte. Al monte de Dios. Subamos al monte. Al monte de Dios. Ay, ay, libertad. También gozo y paz. Subamos al monte. Al monte, al monte de Dios. Subamos al monte. Al monte de Dios. Subamos al monte. Al monte de Dios. Allá, ay, libertad. Allá, ay, libertad. No te quedes en las tablas. Y allí peligro correrá. No te quedes en las tablas. No te quedes en las tablas. Escala pronto. No te quedes en las tablas. Escala pronto hacia la cima. Y allí con Cristo vencerá. No te quedes en las tablas. Dile una vez más al Señor. Subamos al monte. Subamos al monte. Subamos al monte. Suba, hermano. Llénate de Dios hoy. Allí hay libertad. Allí está el Señor. Allá hay libertad. También gozo y paz. También gozo y paz. Subamos al monte. Subamos al monte. Al monte de Dios. No te quedes en las tablas. Y allí peligro correrá. Y allí peligro correrá. Si están pronto hacia la cima. Y allí con Cristo vencerá. No te quedes en las tablas. No te quedes en las tablas. No te quedes en las tablas. Que allí peligro correrá. Jesús, hoy me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, esta alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, esta alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, así es Señor, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, Señor, hoy me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, esta alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre de Jesús, todo poderoso, en el nombre maravilloso de Jesús, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, te adoramos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Jesús, porque tenemos un intermediador, Jesús, Jesús, es nuestro intermediador, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a tu nombre, Señor, adoramos tu hermoso nombre, si el Espíritu Santo del Señor está aquí, hay paz, si el Espíritu está aquí, hay amor, si el Espíritu está aquí, hay paz, si el Espíritu está aquí, hay paz, si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse, todo puede resolverse, si el Espíritu está aquí, hay paz, si el Espíritu está aquí, hay paz, si el Espíritu está aquí, hay paz, si el Espíritu está aquí, está el Señor, por eso, sólo Cristo satisface a mi pobre corazón, cuando Cristo está a mi lado, toda carga es bendición, toda carga es bendición, cuando Cristo está a mi lado, toda carga es bendición, Cuando Cristo está a mi lado, toda carga es bendición, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de Él, sólo Cristo satisface a mi pobre corazón, yo quiero más y más de Él, sólo Cristo satisface a mi pobre corazón, yo quiero más y más desempellos, cuando Cristo está a mi subsidies, protectiveario, yo quiero más y más de神ji, cuando Cristo está a mi lado, toda carga es bendición, cuando Cristo está a mi lado, toda carga es bendición, cuando Cristo está a mí lado, toda carga es bendición, Porque su truco es fácil y ligera es su carga Por eso toda la escarga, toda la escarga es mi sol Cuanto Cristo está a mi lado Toda carga es bendición Cuando Cristo está a mi lado Toda carga es bendición Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Señor Espíritu de Dios Llena mi alma Llena mi ser Llena mi alma Llena mi ser Señor Una vez más dile Espíritu de Dios 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 Que lindo Que lindo Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Señor Una vez más Una vez más dile fuerte Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi alma Llena mi ser Señor Llena mi alma Llena mi ser Señor Llena mi ser Señor Llena mi ser Señor Llena mi ser Señor Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Y lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Y con tu amor, lléname, lléname con tu amor, y lléname, 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 renueva mis fuerzas, aumenta mi fe Señor, fortalezándome en este día, Señor quiero sentir el fuego de tu gracia, de mi poder y mi ser, Señor recuérdame en esta mañana, oh Santo, Santo. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Mi alma, mi alma saliente está Mi alma tiene sal, mi alma tiene sal de ti, oh Dios, mi amor Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Y lléname, lléname con tu poder Y lléname, lléname con tu amor Y lléname, lléname con tu presencia 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 Chéngame, chéngame con tu amor Chéngame, chéngame, chéngame con tu amor Chéngame, chéngame con tu amor Chéngame, chéngame con tu amor Chéngame, chéngame, chéngame con tu amor 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 para llenarte de su gloria llenarte ahora y recuérdate cortanéseme y lléname toquenéseme y salto lléname, lléname lléname con tu poder lléname, lléname lléname, lléname lléname, lléname con tu poder lléname, lléname lléname, lléname lléname, lléname lléname con tu poder lléname, lléname lléname con tu poder lléname, lléname ¡Gracias por ver el video! 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 Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me sacaste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Me has vestido de estas cosas, señor, sin perecerla, me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me sacaste mi tristeza. Me ceñiste de alegría, me ceñiste de alegría. Vamos a hablar de ti, aleluya. Gloria mía. Dile en Cristo, solo a ti cantaré. Antes no podía cantarte y alabarte, ahora estos labios te cantan. Gloria mía. Aleluya, siga, siga, siga. Que Dios ha inclinado su oído aquí en este estadio. El oído del Señor se ha inclinado. ¿Quién le está adorando? ¿Quién le está alabando? Él está aquí. Su oído, su oído está aquí. Para ver quién le pide algo. Padre. 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 Palabra. Dile en Cristo. Padre. 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 Creo en ti, Jesús En lo que harás, Señor Aleluya, te adoramos, Señor Sí, mi Cristo Creo en ti, Jesús Creemos en ti, Señor En lo que harás en mí Dísela ahí en mí En mí Otra vez En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la alabanza Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Díselo ahí, quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor En lo que harás Aleluya Díselo ahí Creo en ti Aleluya Sí, Señor Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Díselo ahí Díselo ahí conmigo Creo en ti Jesús En lo que harás Creo en ti Creo en ti Creo en ti Jesús Él hace cosas maravillosas En lo que harás En ti Siga levantando sus manos Dile al Señor Yo quiero entrar Aleluya Entra al lugar Sí, Señor Más alto A través del Cordero A través del Cordero De Dios Viendo tan solo Para adorar Hemos venido para adorarte, Señor Señor Procura entrar A través del Cordero Díselo ahí Procura entrar Díselo, díselo Procura entrar A través del Cordero Aleluya Aleluya Vengo tan solo Hemos venido para adorar Díselo, díselo, díselo Díselo, 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 díselo Pues tu nombre, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Dicen ahí, yo entro otra vez. Yo entro al lugar más santo del Cordero de Dios y vengo tan solo a orar. Yo entro a orar, yo entro, dice él y yo entro. Yo entro al lugar más santo del Cordero de Dios y vengo tan solo a orar. Yo no sé que usted ha venido, yo he venido a orar. Levanta su voz. Yo te adoro a ti. Adorale. Te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Yo te adoro. Yo te adoro a ti. Te adoro. Te adoro. Te adoro a ti. Pues tu nombre. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Pues tu nombre. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Dios te adoro. Dios te adoro. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro, Señor. Te adoro a ti. Toma mi vida Mi amor Toma ti Fue tu nombre santo Díselo Santo Oh Dios Fue tu nombre Fue tu nombre santo Santo Oh Dios Dios te adoro A ti Dios te adoro A ti A ti Dios te adoro A ti Aleluya Jesús Fue tu nombre Fue tu nombre santo 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 Oh Dios Fue tu nombre Fue tu nombre santo 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 Fue tu nombre Fue tu nombre santo 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 Oh Dios Amarte Amarte sólo a ti Señor Amarte sólo a ti Señor Queremos amarte con todo el corazón Amarte sólo a ti Levanta tus manos, levanta tus manos, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás, seguir sin desmayar, Señor. Adorarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Señor, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, y no mirar atrás, Señor. Señor, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás. Señor, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás, Señor. Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás, Señor. Señor, Señor. Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás, Señor. Señor, seguir sin desmayar, no te detenca, siga caminando, siga adelante, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, aleluya, mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, aleluya, aleluya, levante sus manos ahí, adórale, aleluya, si usted no adora, no va a pasar nada, usted tiene que adorar, tiene que entregarse, yo navegaré, en el océano de tu Espíritu, y allí adoraré, a Dios tiene amor, ahora di el Espíritu, 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 me siente con los muertos, como el pentecostal, y llename de sol, Espíritu, 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 te siente como un fuego, como el pentecostal, y llename de sol, yo navegaré, yo navegaré, yo navegaré, en el océano de tu Espíritu, y allí adoraré, y allí adoraré, al Dios de mi amor, al Dios de mi amor, yo navegaré, díselo ahí, yo navegaré, yo navegaré, yo navegaré, en el océano de tu Espíritu, Espíritu, oh Señor, y allí adoraré, al Dios de mi amor, y allí adoraré, al Dios de mi amor, y allí adoraré, y allí adoraré, y allí adoraré, Espíritu, espíritu, alegría, desciende, desciende como en tu cuerpo, como en este corte. Espíritu, 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 espírit Aleluya, y lléname de Dios, Espíritu, Espíritu, y al cielo de hoy los sueños, y lléname de Dios, Espíritu, 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 Espíritu de Dios, se está aquí, se pasea por tu lugar, me siente sobre mí, díselo, me siente sobre mí, tócame, lléname, díselo, prepárame, 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 levántame, restáurame, díselo ahí, Espíritu, la ves ahí, ¡Oh! ¡Aleluya! Espíritu, Espíritu, y lléname, aleluya, adóname, y lléname, díselo ahí, Espíritu, es Espíritu, es Espíritu, es Espíritu, es Espíritu, es Espíritu, como antes de congelar, y lléname, y lléname, díselo ahí, Espíritu, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!